Un fenómeno que se ha presentado en Cancún es la proliferación e instalación de altares hechizos, principalmente en áreas comunes y en zonas de equipamiento, donde grupos religiosos pretenden edificar sus iglesias. Actualmente se ha presentado una nueva variante de este tipo de invasiones. Ahora son los predios de las escuelas públicas quienes padecen esta problemática, tal es el caso de los planteles Azul Bonampac, Ángela Peralta y Vista Real, donde se han instalado capillas provisionales. Jorge Coral Coral, director de educación básica en la zona norte, nos comenta respecto a esta situación. Pues yo sí conozco de dos o tres escuelas o terrenos de las escuelas, en donde antes de que nosotros empezáramos a construir esas escuelas, la gente se encargó de poner allí una pequeña capillita improvisada de alguna religión, no desconozco qué religión sea, pero sí conozco dos o tres casos de esa naturaleza, como pueden ser Azul Bonampac y Vista Real. Este tipo de actos son arbitrarios y se incurren en delitos federales. En primer término recordemos que los terrenos que los ayuntamientos donan para la construcción de escuelas pasan a ser propiedad federal, por lo tanto invadir un terreno de una escuela es un delito federal. Jorge Coral señaló que la gente tiene derecho a profesar la religión que quiera, solo que para profesar una religión las iglesias tienen que comprar sus lotes, ya que la religión no es un bien común y por lo tanto el ayuntamiento no dona predios con estos fines. A diferencia de una escuela que es de puertas abiertas para todos quienes quieran recibir educación, sin importar la clase social o religión, ya que la constitución garantiza este derecho. Desgraciadamente las escuelas se construyen por etapas y algunas no cuentan con barda perimetral, lo que algunas personas aprovechan para levantar sus capillas. La gente ha invadido esos espacios para profesar su religión y como lamentablemente las escuelas se construyen por etapas y no tienen todavía su barda perimetral, pues no se ha dado el hecho de que tengamos que pedirles que se salgan, pero ojalá lo hicieran porque esos terrenos no son para iglesias, son para escuelas. Con imágenes de Germán Espiridión informó para Notivision, Israel Chávez.